Hola mis cookies, bienvenidas y bienvenidos un día más a este vuestro canal Hoy os traigo uno de los vídeos que más os gusta en mi canal y que llevo haciendo desde el principio de los principios Desde que empecé en Youtube hice uno de mis primeros vídeos fue tips de estudio, además os encantó Y a partir de ahí hice varios y he querido volver a hacer esta sección que el año pasado Por desgracia y el anterior creo no pude por temas de trabajo Entonces este año he dicho, sí o sí, tengo que hacer tips de estudio y tips de todo Así que si estáis viendo este vídeo es que ya habréis subido otros vídeos como el de material escolar Tips para los nuevos universitarios y también tenéis vídeos sobre todo sobre mi carrera Y muchas otras cosas sobre la universidad o sobre pues simplemente estudiar y la vuelta a clase Así que sin más relación con esta energía maravillosa que me encuentro porque estoy feliz Vamos a empezar He querido recopilar en este vídeo pues tips que realmente yo pongo en práctica y utilizo y me van genial Me sirven muchísimo Así que de verdad que quiero que os sirvan y que los apuntéis para que los pongáis en práctica Yo soy una persona que como normalmente la gente en diciembre cuando pasa ya el nuevo año en enero Se hace como unos propósitos, una lista y tal Yo soy más de propósitos en septiembre, no sé, no tanto como en año nuevo Pero sí que te pones una serie de propósitos como por ejemplo ser más aplicado, terminar las cosas antes, entregarlo a tiempo, ese tipo de cosas Que luego realmente nunca ocurre Así que yo quiero traeros cuáles son mis tips y mis mejores consejos que os puedo dar Para que realmente esos propósitos que os propongáis sean 100% reales El primer tip y el más importante por lo menos para mí es marcarte tiempos de estudio Muchas veces cuando tenemos que hacer un examen como lo dejamos muy para el final Que eso es una de las cosas negativas Solemos tener, bueno es que tengo que estudiar muchísimo porque no me va a dar tiempo Entonces lo primero es que tenéis que empezar antes Eso es lo más principal pero sé que muchas veces no ocurre ¿Qué pasa? Que estamos horas y horas y horas con ese tema, con esa asignatura Y muchas veces como no notáis que estáis estudiando y estudiando y llega una página Que no hay manera que vuestro cerebro se quede con esa página Y estáis o bien pensando en otra cosa o cualquier cosa menos centrarse en esa página Y podéis estar horas y horas y horas y realmente no os habéis estudiado absolutamente nada Y si os habéis estudiado algo a la media hora, si os olvidáis todo entonces no sirve de nada Así que yo os aconsejo de verdad que os marquéis tiempos Es decir, además de que tenéis que tener el móvil apartado, el ordenador apartado Y me sabéis que bueno, el ordenador lo hace falta para estudiar en muchas ocasiones Pero tenéis que marcaros tiempo Si tenéis cinco páginas que estudiar, decir Mirad, yo tengo que estudiarme de nueve y media a diez, estas tres Y de diez y cuarto a once menos cuarto, estas que me quedan De esta manera hacemos que nuestro cerebro haga un pequeño descanso de quince minutos Que realmente no es mucho, pero lo dejamos descansar Depende mucho en qué nivel os encontréis Si os encontréis en la universidad, pues no serán cinco páginas Pero sí que podéis decir, bueno, pues estudio esta cantidad Descanso quince o diez minutos y me pongo con otra parte Y es que a mí me ha pasado de estar más de una hora para una cara de una página Que no había manera que eso se me quedara a mí en la cabeza Y ese es el problema, que es que no dejamos que nuestro cerebro descanse Así que por favor, haced pequeños descansos Ya puede ser para comer o para lo que queráis Pero haced que vuestro cerebro descanse unos minutos Otro de los tips más importantes y que os va a ayudar un montón A ser productivos y centraros en vuestra tarea Es tener cerca todo lo que necesitáis Tanto los bolígrafos, los post-it, el agua, algo de comida De forma que no os tengáis que levantar a buscarlo Porque eso, aparte de que nuestro cerebro se desconcentra y se va de lo que estaba haciendo Perdéis muchísimo tiempo en volver a concentraros en lo que estabais haciendo Es súper, súper importante que tengáis todo cerca Y si vais a tener algo de comida para, pues eso, para la gula que nos da cuando estamos estudiando Que sea siempre comida sana Parece una tontería que lo esté diciendo de esta manera Porque eso, que tendrá que ver que sea comida sana a que no sea comida sana Pueden ser patatas fritas Pues en nuestro cerebro la verdad es que esto está demostrado Si coméis comida sana está muchísimo más activo En cambio si le metéis comida basura Vuestro cerebro se cansa muchísimo más y no podéis seguir estudiando Por eso muchas veces cuando comemos Cuando estamos estudiando patatas fritas Algo que sea pues de comida falsa, comida no real Pues nuestro cerebro está más cansado y nos cuesta mucho más estudiar Y es por esto Probad a comer fruta, chocolate negro, puro, puro, puro Algún tipo de fruto seco natural Vais a notar que vuestro cerebro va a ir muchísimo más rápido Y os va a ir muchísimo mejor a la hora de estudiar Otro de los tips es tener organizado el ordenador En la universidad una de las cosas que yo empecé a hacer desde un minuto cero Es que antes ya de empezar la universidad Cuando haces la matrícula y sabes que asignaturas vas a tener Vas a poner pues en qué curso estás Qué año es, si es el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre Qué asignaturas tienes y dentro de cada uno poner varias carpetas De forma que cuando os descarguéis los archivos que sube el profesor Los vais a tener súper bien organizados Y siempre vais a saber dónde están También los trabajos los podéis guardar ahí Y cuando tenéis que entregar algo No tenéis que estar buscando dónde estaba el trabajo Porque lo tenéis dentro de esa carpeta Yo esto lo llevo haciendo desde que empecé la universidad Y me va genial Quizás es un tip un poquito más eso para la universidad Pero bueno, todo depende de cómo estudiéis O cómo hagáis vosotros las cosas en vuestro colegio Usar notas y post-its es súper importante Por lo menos para mí Yo soy una persona muy olvidadiza Que se le olvida absolutamente todo A pesar de apuntarlo absolutamente todo Pero por ejemplo las cosas pequeñitas Como por ejemplo Hoy me tengo que llevar tal cosa a la uni Hoy me tengo que llevar, no sé No me puedo olvidar de tal Hoy voy a comer en la uni Tengo que llevarme la comida ¿Qué hago? Cojo un post-it normal y corriente Me apunto ordenador, comida, lo que sea Y me lo pongo en la puerta de mi casa De forma que cuando voy a salir Me acuerdo de que si no lo llevo encima Tengo que volver a cogerlo Uno de los tips más importantes Y que vais a notar muchísimo si sois personas Que os cuesta concentraros O que vosotros lo intentáis Pero no hay manera Es elegir un sitio de estudio Es decir, no podéis estar estudiando Un día en el salón, un día en la cocina Un día en vuestro cuarto Un día en la biblioteca Un día en casa de una amiga No sé Vuestro cerebro como que no se concentra Entonces tenéis que elegir un sitio Que sea tranquilo Que vosotros os podáis concentrar Ya sea por ejemplo El escritorio de vuestra habitación O en la biblioteca Yo por ejemplo prefiero estudiar en la biblioteca Porque yo tengo como la gente Está estudiando Todo el mundo está ahí concentrado Como que me ayuda un poquito más A estar más concentrada Pero bueno Eso es cada uno Tener una agenda Eso es muy importante Pero una de las cosas más importantes Es tenerla organizada De forma que sea visual Que veamos lo que tenemos que hacer Y directamente lo hagamos No que tengamos que ir buscando Porque yo he visto muchísima gente Que se apunta a cositas En pequeñito Y tal Y yo pues Que eso Luego no me fijo Necesito las cosas en plan Así grande Que ponga un tic O lo que sea Para saber si lo has hecho O no lo has hecho Si tienes que pasarlo otro día Porque no te ha dado tiempo ese día Y con esto Incluyo otro tip Que es No te pongas más tareas De las que piensas Que vas a poder hacer Porque muchas veces Somos demasiado optimistas Y decimos Vamos a poder hacer esto 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 Y esto Y esto Y luego no podemos Y nos desanimamos Un montón Entonces por favor No os pongáis más objetivos De los que podáis lograr Porque es muy importante Poner los objetivos Pero tampoco hace falta Ser tan optimistas Porque no somos superwoman Así que marca con colores O con lo que tú quieras Para organizar tu agenda Para ser visual Para que sea mucho más sencillo Pero no te pases Apuntando cosas en la agenda Otro de los tips Y que os va a servir un montón Y que os va a encantar Es que aquellas personas Que se dejan Para el final Los libros Porque dicen Bueno Me va a dar tiempo Tal Hay una aplicación Llamada iVox O hay otras muchas No sé si iVox También sirve No sé Yo conozco bastantes iVox es una de ellas No tienen todos los libros Pero lo que podéis hacer Es buscar vuestro libro En esa aplicación El libro que os tengáis que leer Que a veces está A veces no está Y lo dejáis en reproducción Así que en vez de estar Pues 3-4 horas Que podéis tardar En leeros un libro Pues a lo mejor Con ese audiolibro Podéis tardar muchísimo menos Bueno depende del libro Ya os digo que no todos están Pero podéis buscar En vuestra aplicación de móvil Esta de App Store O Play Store Audiolibros Y os salen un montón De aplicaciones Para que tengan audiolibros Y yo por ejemplo Si no lo encuentro en una Pues me descargo otra Y miro a ver si está en esa O lo que sea O lo busquéis directamente En internet En Youtube A ver si tienen el audiolibro Y así pues mientras Estáis en casa Haciendo cosas Lo dejáis en los auriculares Y estáis leyendo el libro Otro de los tips Y que es súper súper importante Es tener los apuntes organizados Sé que muchas veces Lo que viene siendo El apunte como tal Bonito Ahí tal Pues al principio Como es que se intenta Pero luego Realmente No No pasa nada Porque tampoco tenemos Todo el tiempo del mundo Para hacer los títulos Estos maravillosos Y tal Pero sí que podemos tener Las cosas organizadas Podéis utilizar Carpeta de fundas Archivador Libreta Lo que vosotros queráis Pero que sepáis Que está organizado No hace falta Que vuestra amiga O vuestro padre O vuestra madre Sepa que bueno Esto está organizado Simplemente que tú Sepas ese orden Y lo tengas claro Totalmente Porque eres tú La que está utilizando Esos apuntes Entonces Ten tus apuntes organizados Tienes que saber Dónde está cada cosa Por si tienes que ir a buscarlo O lo que sea Y también pues Yo por ejemplo Durante el año Utilizo una carneta de fundas Alguna libreta Pues sé perfectamente El orden También soy muy de colores Lo sabéis Pongo muchísimos colores Ya sea con post-it O con rotuladores O con lápices O lo que sea Pero los colores Me ayudan muchísimo A organizar Así que hasta aquí Mis cookies El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que estos tips De verdad os sirvan Para tener una vida Pues mucho más organizada Que penséis este año Mucho mejor Con muchas más ganas Así que vale Dejadme en comentarios Si os ha gustado el vídeo Y cuál es vuestro tip favorito No que haya dicho yo Necesariamente Simplemente vuestro tip De la vida De estudiar Favorito Tanto si estáis estudiando Como si ya Habéis terminado Vos estudios hace tiempo Os mando un beso gigante 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 Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado el vídeo Y que de verdad Os haya servido Os quiero un montón Y acordaros de suscribiros Porque estaría súper feliz De que esta familia Siguiera creciendo Adiós mis cookies Os quiero un montón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!